Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Marco Lore de Bola Estamos viendo cómo va el coronavirus en nuestro país Vamos a ver cómo van los números Hoy día es 12 de Enero ¡Empezamos! Vamos con cantidad de pruebas que se están tomando ¿Y qué creen? Se rompió otra vez el récord de cantidad de pruebas de los tres tipos en un mismo día 113.000 113.000 en un mismo día Que ahora hay tanta gente La positividad es tan alta Es tan común encontrar contagiados Que el virus ya está en todos lados Y ese era el punto Tomando gran cantidad de pruebas antes ¿Ahora para qué? Para saber nomás Igual tu hermano, tu papá, tu tío y tu primo Ya están contagiados Ojalá en algún momento lleguemos a entender por qué en meses anteriores se hicieron tan pocas pruebas El nuevo promedio se va a 88.000 Otra vez que nos vamos ¡Wow! Para afuera Para afuera de gráfico Duró poquito este 88.000 Cantidad promedio diaria Segunda semana de Enero ¿Cuántos nuevos contagiados nos han reportado? Y a la vez ¿Cuántos nuevos recuperados? Recuperados De frente ponemos los dos números 24.288 nuevos contagiados 24.177 nuevos recuperados Valores muy parecidos En buena hora Numéricamente En buena hora Nuestra positividad Estamos en 24% positividad promedio Semana 96 ¿Se mueve? No se mueve Se queda en 24 24 operados de cada 100 Estamos encontrando contagiados actualmente Solo pruebas moleculares Por eso insistimos que ahora es muy fácil Encontrar a alguien contagiado Es como de 4 personas Una esté contagiada Así de común está ¿Cómo vamos en la comparación que hacemos Entre pruebas y nuevos contagiados? Han subido las pruebas 21% De la semana pasada a esta semana Han subido los nuevos contagiados 76% En esas mismas dos semanas Sigue ganando considerablemente Los nuevos contagiados Versus la cantidad de pruebas Cuando regresemos a la pizarra Vamos a tener que hacer algunas correcciones En los colores De nuestro semáforo Hospitalizados Gracias a Dios Baja un poquito Estaba en 4794 Ahora está en 4773 Día a día Hay que mirar hospitalizados Y pacientes de cama UCI Por supuesto también los fallecidos Que por razones de espacio Es que no estamos colocando En nuestra pizarra viajera Paciente de cama UCI Estaba en 938 Esta semana Lamentablemente sube a 950 El promedio de fallecimiento De la semana pasada Fue 41 al día Actualmente esta semana Vamos en 45 Cerramos con nuestro vacunómetro ¿Cuánto se mueven los pacientes Que han recibido su primera dosis? 24.913.000 ¿Se mueven los porcentajes? Lamentablemente no Recuerden Porcentaje sobre la población Del Perú 33.600.000 Y porcentaje sobre el objetivo 28.000.000 Lo que queríamos cumplir En diciembre 31 de diciembre del año pasado Personas que han recibido Sus dosis Cambia a 22.395.000 ¿Aumenta los porcentajes? Aumenta el porcentaje Equivalente a la población Del país Un puntito Bien Los que han recibido Sus tres dosis Aumenta a 5.548.000 ¿Se moverán los porcentajes? 17% De la población Nacional Y 20% Del objetivo Un quinto Del objetivo Ya recibió Sus tres dosis Que bueno Recuerden Los dos objetivos Que tenemos Como país Por supuesto Mirar todos los días Nuestra área de salud Nuestros fallecimientos Pero además también Cuidar nuestra economía Aún estamos a un pelín de tiempo Tú eres líder de tu negocio Pídele a la gente Que se levante esa mascarilla Ya los números te apoyan Mira la cantidad de gente Que hemos encontrado Contagiada en un día Ya empezaron los toques de queda Cada vez más restrictivos Que no nos sorprenda Que empiecen A restringir negocios Y te afecta a ti ¿No es cierto? Entonces Ya te lo vengo diciendo Bonito Le pides a todos Que se comporten De la mejor manera Y para terminar Si tú consideras De que esto es un refrío Que en cuatro días Se te pasan los síntomas Por favor Recuerda A esos adultos mayores Tus abuelos Para ellos no es tan sencillo Recuerda por favor A las personas Que por alguna Condición física Tiene más vulnerabilidad Frente al virus Por último Por más que estén Ustedes vacunados Piensen los que no están vacunados Que por más Que no los entendemos Son personas Busca No contagiar Muchísimas gracias por estar aquí Le mando un fuerte abrazo Franquita movió la cámara Ahí se ve bien Le mando un fuerte abrazo Apóyame con un like al video Suscríbete al canal Suscríbanse en nuestras otras redes Nos encuentras como Matlab O como Marcolore de Mola El día de mañana Lamentablemente No haremos video Tengo una chambita Es justo la hora De hacer video No quiero comprometerme Y no salir con la información No sé cuánto dure La chambita Que tengo que hacer Nos vemos el día viernes Por favor Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Chau Chau Chau